Y estas tareas de las que hablabas comenzaron con lo que es la presencia del propio juez Pedro Salazar, que entiende en la causa, del grupo de antropólogos, de personal de la Secretaría de Derechos Humanos que trabajan precisamente en estos temas, que se hicieron presentes en el Servicio de Material y Armamento del Ejército, conocido como el ex batallón número 13. Está ubicado en Avenida de las Instrucciones. Formalmente se presentaron en este lugar y lo que se hizo técnicamente esta mañana es una inspección del lugar, así lo informaba el juez Salazar hace algunos minutos. Básicamente se va a trabajar sobre dos predios en los que hay información que podrían estar allí los restos de María Claudia García de Gelman. Vamos a recordar que en este caso se reanuda lo que es la búsqueda de María Claudia porque en realidad hay una causa judicial en este tema que está abierta y es precisamente a raíz de esta causa que se están haciendo las investigaciones correspondientes y de la que se extrae información que dicen que podrían estar los restos de esta persona en este lugar. Hablamos con Isabel Shebor que es representante de la Secretaría de Derechos Humanos y era quien confirmaba que luego de realizar esta tarea que se hizo en el correr de esta mañana, una tarea que comenzó a las 11 de la mañana y que terminó hace algunos minutos nada más. Luego de esta tarea, formalmente, mañana comienzan las excavaciones en el batallón número 13 en búsqueda de estos restos. No es la primera vez que se buscan en nuestro país los restos de María Claudia García de Gelman quien fue arrestada junto a su esposo en el año 76. Vamos a recordar que en el 2005 ya había comenzado la búsqueda y por eso les preparamos también este material. En el año 2000, el gobierno de Jorge Valle formó la Comisión para la Paz que tres años más tarde concluyó que 26 desaparecidos fueron asesinados y arrojados al mar. El trabajo de aquella Comisión para la Paz fue la base para la búsqueda de los restos de desaparecidos que comenzó en el año 2005 con el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Ese año, Macarena Gelman, hija de María Claudia García y nieta del poeta argentino entró al batallón 14 en busca de los restos de su madre. Fue acompañada por el entonces secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández jueces, antropólogos y técnicos. También estuvo el comandante en jefe del ejército de aquel momento, Ángel Bertolotti que en base a la información que tenía, le dijo a Macarena que era 99% seguro que allí estuvieran los restos de su madre. Sin embargo, la búsqueda no arrojó resultados positivos. Nos informaban que serán 10 los antropólogos que estén abocados a esta tarea de las excavaciones y la búsqueda de los restos en este predio militar. Nos agregaban además que por cuestiones de seguridad y para no entorpecer lo que significa esta búsqueda no se dan a conocer exactamente los lugares en los que se está llevando a cabo. Lo único que han informado hasta el momento es que son dos predios que están separados dentro de este batallón número 13.